¿Que no nos gusta el medio ambiente? A ver... Hemos recuperado 15 humedales, 11 de los cuales ya son patrimonio mundial. Recogimos 264 mil llantas del espacio público, sellamos 246 fábricas contaminantes, instalaremos 80 mil canecas y 10 mil contenedores de basura, 500 mil árboles quedarán plantados, oxigenando nuestra ciudad. Además, renovamos la flota de Transmilenio con 1.441 buses Euro 5 y a gas. Dejaremos los recursos para descontaminar el río Bogotá y adquirimos 594 buses eléctricos, la flota más grande de Latinoamérica. Impopulares, pero eficientes. Alcaldía de Bogotá.